El gángster más famoso Al Capone fue sentenciado a prisión el 17 de octubre de 1931, una noticia que provocó gran impacto por acusarlo de evasión de impuestos y no por todos los asesinatos cometidos. Tras nueve horas de debate, el jurado declaró culpable al gángster más grande de la historia de tres cargos y una semana después lo condenaron a 11 años de prisión. La justicia estadounidense logró incriminar al famoso líder mafioso por evasión de impuestos que se demostró a través de recibos que estaban relacionados con el juego ilegal. Al Capone dirigió la actividad delictiva en Chicago con precaución y bajo perfil con el fin que su figura siempre permaneciera en las sombras. Ingresó a la cárcel de Atlanta y tiempo después fue trasladado a la prisión de Alcatraz donde se le concedió la libertad condicional tras ocho años preso.